AX, voy a utilizar un cable más largo de lo común en promedio 8 metros en el portaelectrodo que está conectado en el más y 5 metros en lo que es la tierra que está conectado en el menos esta maquinita es solamente luz 110 la voy a prender y la vamos a trabajar a 120 amperes que es su máxima capacidad y aquí vamos a soldar con 7018 con 120 amperes espero que te sirva el video y me pongas puro para arriba y aquí vamos a hacer un cable más largo de lo común y aquí vamos a hacer un cable más largo de lo común y aquí vamos a hacer un cable más largo de lo común marca Oakland de 130 amperes que únicamente la podemos conectar a luz 110 así que la vamos a prender vamos a ponerle 100 de amperes para poder soldar aquí, miren me imagino que una vez que vamos como se solda aquí en este espacio que son láminas débiles que no tenemos por decir algo como aquí que aquí es más fuerte si le tiramos un cordón aquí pues va a ser más fácil aquí que tirárselo aquí donde está más débil esta es una lámina esta es otra lámina en calibre 18 entonces aquí le voy a tirar un cordón de soldadura corrido para que ustedes vean el movimiento el movimiento viene siendo así circular, circular, circular le vienes dando, 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 dando hasta llegar al final así que le vamos a poner el lente a la careta aquí al teléfono para que ustedes puedan ver cómo es que se va a soldar esa pieza o esa unión le vamos a bajar a 60 vamos a bajarle a 60 amperes y ¡Gracias! 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 Entre más practiques vas a ir viendo la soldadura de esta manera clara, maciza perfecta y muy ahora si que les puedo decir que muy elegante compañeros si les gusto el video ponganle para arriba, compartanlo suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video recuerden que hoy va a haber videos durante el día para que me acompañen compañeros así que uno para arriba